Los caminos, los caminos nos hicieron solos Cuando el hombre, cuando el hombre dejó de arrastrarse Los caminos, los caminos fueron a encontrarse Cuando el hombre, cuando el hombre ya no estuvo solo Alá, 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 al Hay caminos que conducen a una sola dirección Ese camino lo escojo como única solución Rompiendo montes, ciudades, cambiando el curso a los ríos Bajando hasta mi montaña, subiendo el mar a los míos Los rebeldes de Fidel Castro combaten desde hace 18 meses en la Sierra Maestra en el oriente del país En abril, fracasó una huelga general convocada por el Movimiento 26 de Julio Y el gobierno de Batista considera llegado el momento para una gran ofensiva contra las fuerzas revolucionarias Cinco batallones son desplegados para dar el golpe definitivo en la zona del Pico Turquino Donde se ubica la comandancia rebelde Batista espera triunfar en un plazo corto y poner fin a la oposición armada Cuando ellos lanzaron la última ofensiva en la Sierra Maestra Reunieron alrededor de 10.000 hombres Y nosotros teníamos 300, pero ya nuestros 300 combatientes eran gente muy veterana Teníamos relativamente poco parque Pero en esa ocasión defendimos las posiciones Excepto en el segundo frente donde ya estaba Raúl Porque cuando vino la ofensiva nosotros trajimos las tropas de Almeida que estaban cerca de Santiago Las tropas de Camilo que estaban en el llano Las tropas de Ramiro que estaban hacia el este Y fuimos reuniendo todas las tropas Establecimos por los distintos puntos de penetración en la sierra Establecimos nuestras posiciones y fuimos resistiendo Le fuimos retardando el avance Y ocasionándoles bajas sucesivamente La guerra nuestra durante muchos meses se desarrolló en un territorio que tenía unos 30 kilómetros de largo Por 20 kilómetros de ancho En un área de 60 kilómetros cuadrados Veo la candela que empezaba a salir de las casas El ejército quemando todas las casas que estaban a la orilla del camino Pero varias Y la aviación para acá A poquito rato viene la aviación con estos rumbos Entran por esa parte de ahí Y empiezan a metrallar a la casa Y yo boceando a la familia que se ocultara Entonces tiran una bomba en la esquina de la casa Y a poquito rato un compañero pues me trajo el pedazo de la bomba que decía USA Bueno, supe que eran americanos porque traía el letrero que decía USA Oí decir de la carta que le había mandado él a Celia Explicándole lo que había Dice Celia Los cohetes que están tirando en casa de Mario Sariol Algún día lo van a pagar bien caro Porque cuando esta guerra termine Me juro que el destino verdadero mío va a ser otra guerra más larga con ellos Contra ellos Los servicios de inteligencia del Movimiento 26 de Julio Dan a conocer un documento que prueba que los aviones de la dictadura Cargan bombas y municiones en la base naval de Estados Unidos en Caimanera, Guantánamo Como parte de la denuncia se inicia una riesgosa operación El comandante Raúl Castro captura y lleva a territorio rebelde a 49 norteamericanos Marines y civiles para que sean testigos de los daños causados a la población civil Por los bombardeos de la tiranía apoyada por su gobierno El consul de los Estados Unidos intercede por los ciudadanos de su país Y es recibido en la zona por Raúl Castro Quien les pone la situación en todos sus detalles Horas más tarde cumplido el objetivo de la operación Todos los norteamericanos son liberados Durante los días que duró la acción Los aviones no sobrevolaron el territorio Aquí Radio Sabinude Desde la Comuncia de Oriente Territorio Libre de Cuba El doctor Fidel Castro al micrófono Clinton White califica de atentado a las normas civilizadas La retención de dos compatriotas suyos ¿Cómo calificar la muerte de tantos civiles cubanos indefensos Asesinados con las bombas y los aviones Que el gobierno americano envió al ejército del dictador Batista Si el departamento de Estado americano Continúa dejándose arrastrar por las intrigas Que Mr. Smith y Batista Que incurre en el error injustificable De llevar a su país a un acto de agresión Contra nuestra soberanía Tenga la seguridad De que la sabremos defender dignamente Vísperas de su muerte El 18 de mayo de 1895 José Martí Escribió a su amigo Manuel Mercado Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país Y por mi deber De impedir a tiempo con la independencia de Cuba Que se extiendan por las Antillas Los Estados Unidos Y caigan con esa fuerza más Sobre nuestras tierras de América Cuanto hice hasta hoy y haré Es para eso Viví en el monstruo Y le conozco las entrañas Y mi onda Es la de David El 15 de febrero de 1898 Explota sorpresivamente en el puerto habanero El acorazado estadounidense Maine Que había llegado en visita amistosa Mueren 262 tripulantes Otros buques de guerra estadounidenses Permanecen a 6 horas de las costas Evidencia de que el presidente McKinley Había decidido involucrarse en la guerra de Cuba Contra España Para impedir la victoria absoluta De los independentistas cubanos La explosión del Maine Indica un giro cualitativo La guerra anticolonial Se amplía a un conflicto militar Interimperialista Que involucra escenarios en el Caribe Y Filipinas En Nueva York El presidente McKinley Despide a las tropas de Teddy Roosevelt Que marchan a la guerra en Cuba McKinley Anexionista apasionado Ha obtenido la autorización del Congreso Para hacer la guerra que reclama Y expresa La isla tiene que estar Necesariamente ligada a Estados Unidos Por vínculos especiales La muerte de Martí de cabeza La revolución apenas nacida Y le quita a su ideólogo principal No a uno más Sino al ideólogo principal Porque había una conciencia Anteintervencionista En los principales libertadores Había una conciencia De no admitir una intervención extranjera Y que la victoria debía conseguirse O la batalla debía liberarse Por nosotros solos Pero esa visión global De Cuba Incepta en América Y en el mundo Solo la tenía Martí Y no por intuición Sino la tenía Como un razonamiento profundo Con el cual se anticipó A su tiempo Se derrumba Prácticamente El poder militar Pero la revolución Tampoco puede Echarlo fuera Definitivamente Cuando los americanos Anuncian Que van a intervenir Como consecuencia Del Mayne De la interpretación Consciente Que dieron Al estallido Del Mayne La gente vio Mayoritariamente Con simpatía Aquel que proclamaba Que vendría a Cuba Para dar la paz Al pueblo cubano Y entregarle La independencia Por la cual Había luchado Por otra parte El gobierno cubano Demora Porque no tiene Información No se han dirigido A él No hay nada Dirigido Al presidente De la república cubana Se demora En dar las instrucciones Al general García Y este demanda Que le digan Que debe hacer Y finalmente Se le ordena Que subordine Las tropas cubanas A las norteamericanas Esa es la verdad Los americanos Entran a la fuerza Contra España Pero no contra Cuba El general García Fue llevado a bordo De un acorazado Norteamericano Y allí Analizó El plan de desembarco De las tropas norteamericanas Los norteamericanos Desconocen Al gobierno revolucionario Utilizan Al ejército Libertador Como tropa Que va a limpiarles El camino Así Se esfuma La ilusión De que vienen A Cuba Como aliados El espíritu De la revolución Es desviado De su cause primitivo La intervención Americana Llega sin la garantía De que se hacía Para cumplir Todos los fines De la revolución Es disuelto Es disuelto el partido Revolucionario cubano Y licenciado El ejército Mambí El armisticio Entre España Y Estados Unidos Se firma Se firma en París Cuba Es excluida De las negociaciones Al general Calixto García Y a su tropa Se le prohíbe Entrar en la ciudad De Santiago De Cuba Martí Había advertido Que los Estados Unidos Sin el contrapeso De los demás Pueblos americanos Podía transformarse En el más grave peligro Para la independencia Pero sus análisis Sobre la naturaleza Del nuevo imperio No se conocían En Cuba La muerte de Martí Y del general Antonio Maceo Colocaron a la futura República En una grave situación En 1901 Leonardo Wood Jefe de la ocupación Militar Hace un brutal ultimátum O los cubanos Aceptan La enmienda Constitucional O las tropas De ocupación No se retirarán Y la proclamación De la república Quedaría relegada A un indefinido futuro Con 16 votos A favor Y 11 en contra La asamblea Constituyente Aprueba la enmienda Platt Fórmula Con la que Los norteamericanos Sustituyeron Su aspiración Anexionista Al general Máximo Gómez Acuden todos Saben que está ahí Es la autoridad moral Representa el sueño De un país Él Es la imagen De la resistencia En la nueva situación Seguir luchando Para establecer la república Leonardo Wood Ordena En nombre de Estados Unidos Isad La bandera De la república De Cuba Máximo Gómez Símbolo de la revolución Hace el cambio Leonardo Wood Se lleva esta bandera Isada Como su personal Botín de guerra Tomás Estrada Palma Se convierte En el primer presidente De la república Martí lo escoge Para la dirección Del partido Porque Martí Tampoco era infalible Lo que hoy sabemos Características Muy tempranas De Tomás Estrada Por ejemplo La que nunca quiso La independencia De veras Y absolutamente Van a aparecer después En una carta De propio Tomás Estrada En que dice Yo nunca quise Esa independencia absoluta Que todos querían Yo quería El bienestar Para mi patria Y esa protección De los Estados Unidos A la cual ingenuamente Aspiraba Entonces En Estrada Palma Su humildad Se transforma De pronto En insospechada Vanidad Su modestia Real Se transforma En inocitada Aspiración Y más tarde Convencido Por sus aduladores En el hombre Providencial Esa fue la república Y es un hecho histórico Y había un solo camino Alzarse contra ella Lo cual era Materialmente imposible Para los libertadores O convivir con la situación Y tratar de buscar Una vía Para continuar Por eso el criterio De algunos Tomemos ahora Lo que nos dan Esta república Disminuida Con enmienda Con derecho a intervención Con república vigilada Con el procónsulo Aquí dando órdenes Con las propiedades Distribuidas A manos norteamericanas Las tropas norteamericanas Regresan en 1906 Llamadas por Estrada Palma La reocupación militar Y un gobierno provisional Encabezado por un norteamericano Se extienden hasta 1909 Es la última vez Que se aplica De manera tan abierta Y escandalosa Este esquema intervencionista Serán los enviados especiales Del presidente De los Estados Unidos Los encargados De supervisar A los gobiernos cubanos A partir de José Miguel Gómez Los sucesivos presidentes Se trazan Un objetivo central Reordenar el estado Y modernizarlo Así como evitar A toda costa Una tercera intervención Norteamericana La concertación política Y el auge económico Que provoca La primera guerra mundial Favorecen el espíritu nacionalista La Habana Es el símbolo De la modernización Y como trasfondo De ese florecimiento El azúcar Es la danza De los millones De las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cinco meses antes de inaugurar el Capitolio, Machado ordena el asesinato en México del líder revolucionario y fundador del Partido Comunista de Cuba, Julio Antonio Meya. Bajo la mancha de ese asesinato jura su segundo mandato. La crisis política que abre su reelección se profundiza por días, pero él se sabe respaldado por Estados Unidos. Música El presidente Kelvin College lo visita. Para poder celebrar la sexta conferencia panamericana necesita ocupar militarmente la Universidad de La Habana debido a la inconformidad estudiantil. Un senador machadista dice durante la conferencia, La palabra intervención en mi país ha sido palabra de gloria, de honor, de triunfo, de libertad, ha sido la independencia. En 1933, la intensidad de las protestas populares alcanza niveles sin precedentes. La crisis económica y la inquietud laboral desafían cada vez más el orden y con el estallido social se inicia la insurrección antimachadista. La mediación norteamericana llega con su enviado Benjamín Sonner-Wells. Trae la misión de negociar una transacción entre Machado y parte de la oposición. Pero este arreglo solo fue posible cuando Machado huye a las Bahamas. Trae la misión de negociar una transacción entre Machado y parte de la oposición. ¡Fueza! 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 Wells coloca en la presidencia a su mejor carta un ministro machadista, Carlos Manuel de Céspedes. Los humanos esperen que me establezcan con los Estados Unidos un intercambio favorito de productos que pueden ser beneficiosos para ambas naciones. Ahora, nuestra situación política es absolutamente garantizada por mi gobierno y dedicada desde ahora y para siempre a la gran causa de libertad. El presidente nombrado por los norteamericanos no logra mantenerse en el cargo. Se sublevan los sargentos y los soldados apoyados por los estudiantes. Entonces llega la pentarquía, un heterogéneo grupo de hombres con diversos intereses que tampoco logra estabilizarse en el poder ni obtiene reconocimiento internacional. Fulgencio Batista se perfila como figura clave y enfatiza el papel de los militares en medio de una situación revolucionaria con grandes contradicciones. Ramón Grau es nombrado presidente. Organiza con algunas figuras antimachadistas un gobierno en el que sobresalen tres tendencias. La reformista que encabeza el propio Grau, la derechista, liderada por Batista, y la izquierda, representada por Antonio Guiteras, la figura revolucionaria más sobresaliente de la época. Guiteras presenta diversos decretos de contenido social y económico, como la intervención de la compañía norteamericana de electricidad que no llega a cumplirse. En medio de una atmósfera de hostilidad ante una posible intervención con desembarco y las demandas contra la enmienda Platt, el presidente Franklin Delano Roosevelt deroga la enmienda y pone en marcha una nueva política que le garantiza el control del país a través de influencias y presiones políticas. El país está al borde de una revolución. Batista conspira. Acuerda primero con Wells y después con su sustituto, Jefferson Caffery, la liquidación del dividido gobierno Grau y Teras. Organiza un golpe de Estado y se hace del control del poder a través de presidentes impuestos por él. Con esta acción, Batista contribuyó a restaurar algunos aspectos del régimen neocolonial impuesto por los Estados Unidos y lo protegió de los peligros reformistas o revolucionarios que lo amenazaban. Gracias por ver el video.